Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chicos de nuevo a One Piece Capítulo 943 chicos, vamos a ver que es lo que ocurre hoy en One Piece Porque crees, están las cosas, están las que... Ahora mismo puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento, con lo cual... No me enrollo más chicos, dejar ahí un me gusta que me apoya un montonazo Y vamos a ver el capítulo de hoy Vamos chavales, ahí estaría ¡Guapísimo! Tío, tuve una ganas de que aparezca así un video nuevo ya, tío Pero unas ganas increíbles ¡Ey! ¡Ey! No veréis chicos, por si acaso, lo que veremos en el capítulo de hoy Vosotros sí, por si queréis verlo Pero yo no pienso verlo Ya está, ¿no? Es que aún lo tengo pillado Sí, vale, ya está ¡Dreaming on! Como todos imagino que sabréis en el capítulo anterior, el cual tenéis como siempre por aquí Vimos que Zoro y Santi empezaron ya a darse de hostias con lo que estaban allí Estaba el pavo este que se me quedó con Zoro También estaba el X-Drake, estaban todos ahí Y por si esto fuera poco, por si esto fuera poquillo, que no lo es, volvieron a capturar a Kit y descubrimos que él era killer El segundo de a bordo de Kit Ahí tenemos Sanji contra X-Drake Que cuidado Y Zoro contra el otro Pobrecilla, tío Madre mía, madre mía A ver, puede que aguantes un poco, pero contra Zoro no tienes nada que hacer Y eso que no tiene las espadas, ¿eh? No tiene todas las espadas Le falta la espada negra ¡Vamos, Sanji! ¡Ahí te va! ¡Que aproveche! ¿Veis? ¿Qué cuesta hacer esto, tío? Sin auras ni mierdas Mira qué bonito aquí Mira qué preciosidad ¡Hostia! Madre mía, chaval, el haki Dale ahí Pues no habéis visto nada todavía ¡No habéis visto nada! ¿Quién es en realidad este hombre? La fortuna me favorece ¿Por qué? ¿Quién ha aparecido ahora? ¿Y esta peña? ¡Ah! ¡Fantástico! Son unos mierdas, pero... Tocan los cojones Son muy pesados, tío Son muy pesados Se pira la rata ¡Qué cobarde! ¡Qué rata! ¡Papak! ¡Hala! ¡Cagada! Ya saben quién es Ahora ya no hace falta usar los nombres inventados Sí, torturado Bueno, a Luffy ya lo tienen realmente ¿Y se queda solo esta? A ver, creo que no saben qué tiene a Luffy ya O sea... No me jodas, que ha ido lo sabe Por cojones ¿Qué hace con el... ¡Ninpo! ¡Katún! ¡Nojutsu! ¡Eso es Ninpo, tío! ¡Una pistola! ¡Vaya mierda! ¡Ja, ja, ja! Ah, bueno Fantástico Tú mejor... ¡Ojo! ¡Ya está aquí! ¡Uh, uh, uh! ¡Venga, dale, caña, bro! Soul King Ya está aquí El mejor roguero de la historia, chavales ¡Ja, ja! Aún se cagan por esto, tío Si tú huyes Porque como te vean la cara Se va a liar Como lo saque Que ya sé que no se llama como lo saque Pero es que hasta que aprenda El otro nombre Ya me... No, no, no estaba Mierda La van a pillar, fijo Van a descubrir que está viva Y se va a liar, loco ¿Qué les van a hacer? ¿Qué les van a hacer? Está llorando, tío ¿Pero qué les van a hacer ahora? No me gusta... No pinta nada bien esto, eh Lo suben boca abajo ¿Para qué? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay en ese agua? ¿O es solo agua del mar? No creo que sea solo agua de mar, eh Y Luffy con el collar, tío Me cago en la puta Es que no... ¿Cómo saldremos de esta, tío? No sé cómo salir de esta Como no encuentre a alguien La llave del collar de Luffy Y se lo saque Vayan... Al infierno ¿Y ahora qué? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Los quieren ahogar! ¡Hijos de puta! ¡Amosco! ¡Ah, claro! Porque en la smile también ¡Hijo de puta, loco! Los quieren ahogar, tío Luffy, haz algo No sé qué, no sé Es que no sé qué puedo hacer, tío ¿Qué hacemos, tío? Es que no se puede hacer nada No se puede sacar el collar, Luffy, tío ¿Qué vas a pillar, chaval? ¿Pero cómo si no lo viste mañana? Cerdo Madre mía, tú El sumo infierno ¿Te meterás tú? ¿Te meterás los huevos de mañana, tú? ¡Van, ven aquí! ¡Van aquí, ven aquí! ¡Van aquí, ven! ¡Van aquí, me quedamos así, pa! ¡Y a tomar por culo! ¡Vuala de sebo! Bueno, de hacerlo es muy fácil Pero espero que Luffy se las arregle Para echarle el ring Y que gane Lo espero, de verdad Y esto ¡Low! Trafalgar G. Wecherlow Dime que va a la prisión, tío Por favor, estoy de puta madre Estaría fantástico Sacarse ahí A Luffy A Kid, la verdad ¡Oh! Contra Hawkins, ¿eh? I like it Ha venido a salvarles Es verdad, ¿no está Beppo ahí? ¡Joder! Justamente a Beppo la condio, tío ¿No aprendiste algo? Que no puede ver... ¿Qué, qué, qué? Perdona que te diga, amigo Pero sí que puede ¿Qué hace? ¿Se va a cortar el mismo? ¡No me jodas! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo asqueroso hijo de su madre! Tengo cuatro vidas ahora ¡Beppo incluido! ¡Qué puto cerdo, tío! ¡Qué puto cerdo! Solo puedes cortarme Luego de que los mates a los tres De su tripulación ¡Qué cerdo asqueroso, tío! ¡Qué asco de pavo! ¡Hala! ¡Qué jugada más sucia, tío! No esperaba esto ni de coña, ¿eh? ¡Qué jugada más sucia, tío! Hay que ser cerdo, ¿eh? ¡Toma la boca, X-Drake! En todo el pico, en el morro Bueno, es un T-Rex, loco Va a ser complicado ganar un T-Rex, ¿eh? ¿Sabéis por qué Sanji va perdiendo? ¿Sabéis por qué Sanji va perdiendo? Porque no lleva puesto un T-Rex con corbata Por eso pierde ¡Toma! Ja Ya, esto era mierda, hombre Solo meo Hay que decirlo ¡Ay, Dios! Que han pillado como las aquí A por él ¡Ja, ja! ¡Women! ¡A salvarla, Sanji! Ahí estaría Ahora se ha enfadado un poquillo, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué nevación, loco! Extra ¡Que aproveche! ¡Venga, apárate esto! Eso tiene que doler un poco que sea, ¿eh? Por muy T-Rex que sea Esto tiene que doler ¡Ojo! ¡Toma, chaval! A dormir un rato yo, chaval ¡Venga! ¡A dormir! T-Rexito ¡A salvarla! Esa es Como buen caballero que es, hostia Se va a enamorar perdidamente Sí o sí, este hombre ¡Ojo, el lloro! ¡Ha llegado antes! ¡Ooooh! ¡Se la quitó! ¡Sanji al carré! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡F Sanji, chavales! ¡Ojo! Buen chispeo, ¿eh? Como la Saski y Zoro Es un... Es un chispeo interesante, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! El musgo con la hermosa mujer Ha dormido un poco con ella, la verdad ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es verdad! Aún no se lo ha dicho Quiero ver la cara de Zoro Cuando se lo diga Vale Volvemos a... A la prisión ¿Pero contigo, no, cerdo? ¿Vas a pelear tú como un hombre o no? ¡Rata! Pero tenemos una nueva regla Verás que nueva regla Eso ya lo sabíamos Eso no ha cambiado Bien Si pierden, Kit Y Killer también, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo? Cuando tú y ese viejo Mueran Sacaremos a los dos del agua ¿Y si ganan qué? Correcto Todo humano Se ahoga en apenas 5 milímetros de agua 5 centímetros, perdón Vale, pero ¿y si gana qué? Joder, loco ¡Joder! ¿Y ahora qué hacemos, tío? Ahora estamos jodidos, ¿eh? Y si... Es que Luffy no se puede sacar el collar, tío O sea, Luffy el gel de goma No se lo puede sacar O también tiene algo de caerse aquí O yo que sé, loco Pero... Que no muera Kit, ¿eh? Que no muera Kit En ese caso ¿Por qué no entras tú? ¡Eso! ¡Ven aquí! ¡Cagao! ¡Ven aquí, trozo de escoria! ¡Escoria! ¡Vas a pillar! ¡Eso goma es verdad! ¡Le puede dar! ¿Con quién crees que hablas? A ver, Cap ¿Qué se ha pegado con Kaido, eh, chaval? ¡No! ¡Ay, la hostia! Estaba a punto, ¿eh? Oye, mocoso No veo cómo puedes tener tanta esperanza ¿Realmente crees que puedes salir de aquí vivo? Por supuesto ¿Crees que puedes derrotarnos? ¡Sí! ¡Los cojones! Uno por uno Una polla como una olla ¡Cállate! Demuéstralo y ven ¡Venga, ven! Demuéstralo 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 que puedes ganarle ¡Venga! Lo voy a reventar, loco Es que tiene que reventarle, tío O al menos hacer algo guarro Pero para ganarle, tío Venga, ven Cerdo ¿De dónde muero? Yo seré quien lo elija Esa es Yo elegiré cuando moriré Se me ha puesto el pene duro, ¿eh? Ojo a cómo sonríe ahora, eh, tío ¡Venga! ¿Ahora qué, Queen? ¿Tienes algo que decir? ¡Ha llegado Big Mom! ¡No me acordaba yo de ella! ¡Buah! ¡No me acordaba, vale! Van a salir ahora Van a salir Acaba de caer Big Mom Verás tú La sorpresa que se lleva, Queen Tú Está aquí Big Mom, chaval Está aquí la puta Big Mom ¡Oh, oh, 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 oh! Los guardias del exterior ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tú, tú! ¿Qué se puede? Está aquí la puta Big Mom, loco Ni me acordaba ya de ella, loco Vale, ahora sí Que ya sé cómo saldremos Big Mom será la que hará las puertas para escapar Verás Luffy cuando la vea Y cuando la vea Queen también ¡Oh, oh, oh! Y tiene un poco de hambre Se va a acabar aquí, ¿no? Se va a acabar aquí Es que se va a acabar aquí Sí, ¿no? ¡Mamba, mamba! Finalmente llegué Y creo que no queda ya Así que boosted ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tío! ¡La que se va a liar, loco! ¡Me cago en la puta! ¡Buah, buah, buah! Os juro que ni me acordaba de Big Mom Yo ya, o sea Big Mom está fuera de mi mente, tío ¡Hostia, puta la que se va a liar! Vale, creo que ahora está clarísimo Como Kid, Luffy y todos van a oír de ahí Que va a ser, pues, por Big Mom Queen puede ser toda la calamidad que quieras Pero contra Big Mom no tiene, creo yo, nada que hacer Creo que lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente Big Mom entrará Verá que no queda sopa Se va a cabrear Chopper aprovechará y le dirá ¡Ha sido Queen el que se le ha acabado! Que ha sido, ha sido Luffy Pero va a ir a por Queen Se lo va a follar Porque por mucho que se haya olvidado Es Big Mom Y es ultra fuerte Y Chopper se la va a liar Para que diga que Luffy Y todos menos los malos Son buena gente Son amigos suyos Y les dejará escapar Y creo que va a acabar así O sea, eso es lo que yo creo No sé yo Pero te juro que no me acordaba, tío De que estaba Big Mom por ahí Tío, y Otama, Otama, Otama Quiero que Otama vea a Luffy ya otra vez, loco No olvidéis dejar ahí un me gusta Que me apoya Un montonazo Suscríbete y activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y sígueme en Instagram, Twitter y Facebook Chicos, todo el día de la descripción Adiós que mi Discord Y nos veremos Pues... Mañana con Sao Mañana con Sao Mañana con Sao Mañana con Sao ¡Queen eres un cerdo! Mañana con Sao